Oportunamente en Panorama Informativo habíamos dialogado con la responsable de Hacienda Municipal, la contadora Graciela Oliveira, sobre el proyecto de ordenanza impositiva 2018 que fue elevado al Consejo Deliberante para su posterior tratamiento. Y la semana pasada el Consejo aprobó este proyecto de ordenanza, por lo tanto ahora la contadora nos refresca información importante con respecto al trazado de la impositiva 2018 que entre otros aspectos trae beneficios para aquellos contribuyentes que han tenido buen comportamiento de pago, por lo menos en los últimos 5 años. Se aprobó la semana pasada en el Consejo Deliberante la ordenanza general impositiva que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año 2018. Esa impositiva tiene distintas, o sea, algunas modificaciones y que tiene que ver justamente con querer premiar la conducta de los buenos contribuyentes. Puntualmente en lo que es tasa general de inmuebles, ya que nosotros tenemos una masa de contribuyentes que todos los años paga año completo o pagan cada una de las cuotas sin dejar vencer y tienen una muy buena conducta realmente. Entonces, también consideramos importante poder premiar esto y darles un reconocimiento en lo económico. Todos aquellos contribuyentes que tengan una buena conducta tributaria en los últimos 5 años, es decir, que no hayan pagado con intereses, ya sea que hayan pagado año completo o en las 6 cuotas, pueden solicitar una bonificación o un descuento adicional del 10%. Ya normalmente todos aquellos contribuyentes que pagan año completo tienen una bonificación del 20% sobre la tasa determinada para todo el año. Ahora se le adiciona un 10% más, es decir, que van a tener una bonificación o descuento total del 30%, que es bastante significativo y que resulta importante también premiar la conducta del buen contribuyente y permitirles también poder afrontar el pago de año completo de la tasa general de inmuebles teniendo un descuento muy significativo. La realidad es que también a veces no es lo ideal recurrir a las moratorias, pero también es cierto que se vive o estuvimos atravesando situaciones económicas por ahí complicadas y hay que atender también a la situación de los contribuyentes. Entonces, por eso se les da facilidades de pago y moratorias que las hemos tenido en dos oportunidades, pero es para permitirles regularizar su situación y también considerar que eso muchas veces conlleva intereses de financiación. Entonces, atendiendo a eso es que ahora queremos premiar la buena conducta del contribuyente. Creemos que eso es lo importante y lo fundamental porque, ya te digo, tenemos una masa de contribuyentes cumplidores y tenemos también que responder a ellos y darles este reconocimiento. Y vamos a, durante el mes de diciembre, hacer las distribuciones o a los estudios contables o a los contribuyentes directamente a su domicilio como para que puedan conocer la determinación de los nuevos valores para el año 2018 y también poder acercarse. Hay muchos que ya los primeros días del mes de enero se acercan para hacer la cancelación, entonces ya pueden contar con esos nuevos valores. Por ahí aclarar de que las alícuotas, tanto en tasa de comercio para industrias y servicios y comercio, no han sufrido modificaciones, se mantienen en igual proporción que el año vigente, que es este 2017.